Emprender sin duda es un gran reto y el emprendimiento es una carrera muy mental. Creo que justamente ese es el reto que tenemos las mujeres. Es un tema de mindset. A veces las mujeres nos autosaboteamos al momento de iniciar una empresa. Dentro de los primeros tres minutos es muy común que las mujeres cuando te están presentando a su empresa te digan un adjetivo calificativo disminutivo que hagan que la expectativa de lo que están creando se vea disminuida y que no te creas que está creando una empresa o no. Y las mujeres sí tienen esta capacidad. No tenemos ninguna diferencia en temas de conocimiento, en temas económicos. Es mucho un tema mental. Uno de los retos que enfrentamos las mujeres aquí en México es el tema que en algunos sectores como tecnología, construcción, algunas industrias, aún es predominante el liderazgo de los hombres. Y saber que una mujer está creando una empresa dentro de esos sectores suele ser una de estas limitantes. Eso sumado a un tema de que las mujeres muchas veces sí sentimos esta responsabilidad de sentir que tenemos que pelear más, tener más conocimiento, ser de cierta forma masculinizarnos y no ponerle feminidad a ciertos sectores en los que trabajan. Creo que la forma más sencilla en la que podemos hacer frente a estos retos es capacitándonos. La información y el conocimiento es poder. Entre más sientes que sabes, más segura te sientas en una mesa. Entre más conocimiento tengas de tasas de interés, de tus precios, de conocimiento de la competencia, muchísimo más poder tienes para sentarte en una mesa y negociar, para poder vender tu producto, para poder levantar capital. Entonces, creo que una de las grandes herramientas es el hecho de poder estarse constantemente capacitando en todas las áreas que requiere su negocio. Creo que para poder equilibrar el famoso equilibrio que todas buscamos tener, creo que es un tema bien importante el poder priorizar. El saber darle el peso a cada una de las cosas, el peso que merece cada una de las cosas es bien importante. Y es entender que no todo, o sea, que las formas en las que están hechas las cosas no siempre te tienen que funcionar. Te pongo un ejemplo. Trabajar como mamá en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde posiblemente no es viable. ¿Por qué? Porque en el inter tendrás que priorizar a tus hijos, el hacer la comida, el organizar tu casa. Y entonces, uno de los consejos es, por un lado, busca apoyo en aquellas áreas donde tú no sumes tanto valor. Podrás ser en el cuidado de tus hijos en algunos momentos del día, en la organización de tu casa. Entonces, por un lado, busca ayuda. Y una vez que priorices, entiende que las cosas no siempre son y tienen que ser como nos las marcaron. El horario de 8 a 6 puede que no funcione, pero te puede funcionar un horario en el que digas, yo soy muy productiva de 7 de la mañana a 10. A las 10 tengo que tomar una pausa porque, y en el caso de la pandemia, tengo que ayudar a mis hijos a que estén conectados y tomen sus clases, o tengo que hacer X y Y dentro de mi organización familiar. Y después puedes decir, ok, y otra vez vuelvo a ser productiva de 12 a 3. Y después hago un break y vuelvo a ser productiva de 7 de la noche que se abren mis hijos a 10 de la noche. Entonces, saber que crear una estructura que funcione para ti es muy viable y es válido. Creo que las mujeres que ya son exitosas dentro de su emprendimiento se atrevan a contar sus casos de éxito y además a mostrar las vulnerabilidades y retos que se han enfrentado es algo bien importante para que el resto de las mujeres encuentren en ellas un sí se puede, claro, ella sí se parece a mí. ¿Por qué? Porque es mamá o porque no ha tenido toda la lana del mundo para empezar o porque no es mamá, pero tiene las mismas dudas y cuando empezó tampoco tenía la certeza de que podía hacerla en la industria en la que estaba. Entonces, creo que qué se requiere, hacer notar más los casos de éxito de aquellas mujeres que lo están haciendo y lo están haciendo muy bien y que hay de chile mole y pozole, hay una gran variedad de ellas. Entonces, el poder encontrar una con la que sí te identifiques creo que es bien importante para entender que puedes hacerla y puedes romper estos techos que muchas veces nos creamos mentalmente de las razones por las cuales no emprender. A una mujer que aún no se anima a emprender, que se la crea. O sea, que si dentro de su mente está el quiero tener algo propio, primero le diría, piensa, interioriza en ti y busca qué es lo que te apasiona y para qué eres muy buena. Una vez que entiendas esos dos componentes, entonces busca una problemática que sea relevante resolver y que para cierto nicho, para ciertas personas, resuene. Eso hace que la gente esté dispuesta a pagarte un dinero. O sea, pagar su dinero y darte su dinero para que tú les resuelvas ese problema. Entonces, los componentes son interioriza y una vez que interiorizaste, ve hacia afuera qué es aquello que podrías estar resolviendo y que la gente estaría dispuesta a darte su dinero para que tú se lo resuelvas. Entonces, sería el consejo que yo les daría, interioricen, vean hacia afuera, mantengan los ojos muy abiertos para que puedan encontrar aquellas problemáticas que valga la pena resolver y entonces atrévanse. Y atreverse implica ser valientes y saber que te vas a arriesgar y que lo vas a hacer sin tener la certeza de que vas a ser exitoso. Pero el arriesgarte es algo que tú tienes que hacer para poder llegar a ese punto que consigas exitoso. ¡Suscríbete al canal!